mi ley el principio del fin columna de paul orkin el 19 de noviembre de 2023 pasará la historia de los argentinos como el día en que una amplia mayoría dos tercios de la población habilitada para votar expresó su hartazgo con el modelo peronista y específicamente con los últimos 15 años del kirchnerismo que han profundizado la crisis económica del otro la gigante austral con el placasado modelo de subsidios intervención y control de precios alta tributación corrupción e ineficiente gestión de los recursos públicos la elección de javier mi ley autoproclamado liberal libertario como presidente argentina representa un cambio de paradigma político y económico en ese país agobiado por la imparable inflación superior al 100% anual y el deterioro de todos los indicadores económicos que ha conllevado el empobrecimiento general de la población alcanzando en el primer semestre de 2023 la escandalosa cifra de 18 millones 632 mil 582 de pobres 40,1 por ciento y 4 millones 321 mil 272 en situación de indigencia el 9,3 por ciento tal ha sido el impacto positivo de este viraje que se hará en la condición del país a partir del próximo 10 de diciembre que en la apertura de los mercados internacionales del día siguiente a la elección las acciones argentinas subieron 13 por ciento dándole una bocanada de aire fresco a la asfixiada economía y vaticinando mejores tiempos en el porvenir sin embargo el camino no será de rosas para el libertario se da como un hecho que hasta ahora bloque oficialista en el parlamento sumado a gran parte del radicalismo líderes políticos de la unión radical especialmente de los de la línea alfonsinista que rompió la coalición lograda por macri y patricia burlich juntos por el cambio tras el anunciado apoyo a mi ley para las elecciones del 19 de noviembre no escatimarán esfuerzos para bloquear las reformas estructurales que ha prometido el presidente electo no cabe duda que los opositores argentinos recurrirán a la misma fórmula que petro y quienes lo acompañan en el poder incluida su bancada parlamentaria le aplicaron a iván duque en 2021 promoverán un escenario de caos y desestabilización institucional generalizada que se traducirá en constantes y cada vez más violentas protestas bloqueos y sabotaje al aparato productivo del país es probable que en esa compleja ecuación se asume el poder judicial a que seguramente recurrirá el peronismo y el kirchnerismo para corralar y maniatar la gestión del nuevo gobierno está claro que la voluntad del pueblo argentino expresada en la elección de un outsider no significa per se la desaparición del ideario socialista que ha encarnado durante décadas el peronismo más allá de cómo se desarrolle el proyecto libertario de mi ley fundamentado en la protección de la propiedad privada el libre mercado y un estado austero y mínimo su elección llega en momentos en que la economía argentina está a porta de un nuevo rodrigazo plan económico del ministro de economía celestino rodriguez en 1975 y en el que las encuestas de octubre de este año reportan una desaprobación del 66 por ciento a la gestión de alberto fernández la desaprobación de fernández al finalizar sus cuestiones similar a la de petro a los 15 meses de gobierno quizás porque en colombia las propuestas populistas argentinas se han tratado de implementar con celeridad y las nefastas consecuencias en el sistema económico ya se empiezan a sentir mi ley representa la derrota del modelo populista de izquierda el kirchnerismo y el grupo de puebla es además el primer gobierno de corte libertario en la historia por lo que más allá de las fronteras de argentina encarna esperanza para una región que clama por más orden más democracia y más libertad económica hay muchas lecciones en este resultado electoral la consistencia y la perseverancia de en el discurso la generosidad de líderes como macri y burles que pusieron el interés nacional por encima de sus intereses personales o partidistas y una sociedad que se movilizó para lograr un verdadero cambio es genial o rey al YouTube also